En este caso, al parecer, una señora de 45 años recibió un llamado telefónico, en teoría, de un comercio, un nombre ya nacional, en el cual le hacía mención de que había una tercera persona que estaba comprando con su tarjeta de crédito y que necesitaba confirmar esos datos. Con Buentino, esta señora cortó la comunicación y hizo la denuncia respectiva. Así que tenemos mucho en cuenta, sobre todo cuando nos piden datos personales y de nuestras cuentas bancarias, de no brindar ningún tipo de dato y sin cualquier duda cortar la comunicación, hacer la denuncia y acercarse al comercio para certificar este tipo de cópia. ¿Qué día fue? Esto tengo la denuncia el día jueves. El día jueves. De acuerdo, tenemos dos denuncias de ese tipo. ¿La cadena nacional tenía sede aquí en la zona? Sí, 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 de comercio que tenemos acá en Lima. Lo que piden la comunicación telefónica es que el damnificado o la persona que llama tiene que entregar los datos de la tarjeta. Claro, ellos, por ejemplo, obviamente esto, acordate que en toda estafa está bien articulado y bien mecanizado el diálogo que van a tener con vos. Ellos muy gentilmente te van a informar que hay una persona que no conoce cuando los balotes te está comprando con la tarjeta. Entonces te van a pedir certificaciones de datos, número de tarjeta, código de seguridad, DNI, nombre completo, algún teléfono de contacto. Entonces, ante esas circunstancias no hay ninguna entidad bancaria que te pida esos datos por teléfono. Y aquellos que lo hacen, recomendar a las poblaciones que no lo hagan. Y esto es trasladarlo también a nuestros abuelos que muchas veces son estafados en su buena fe. Sobre todo aquellos que se encuentran solitos, digamos, que los familiares no tienen una presencia efectiva. Cuando ellos llegan, la famosa estafa de decir, abuelo, ¿sabe que tengo que nombrar los billetes bien o con las cuestiones electorales? Bueno, hacer mucho hincapié en ese tipo de cosas. Que los abuelos también, ante estas circunstancias, corten la comunicación y se comuniquen con personas policiales. Dos casos hubo, dos denuncias. Dos denuncias tengo registradas por más o menos la misma temática. La misma.